Hola a todos los seguidores de mi canal en YouTube, los que están en Facebook, en Instagram, los que escuchan el podcast en Spotify. Secreto quema grasa, tú eres de esas mujeres, hombres, que tienen ese gordito y los mortifican y no los dejan paz. Tú eres de esas personas que por más ejercicio que haces, comes bien, no logras bajar ese gordito que te mortifica. Pues te confieso que hoy tengo un video extraordinario que yo sé que te va a encantar porque te voy a demostrar cómo convertir tu cuerpo en una hoguera queema grasa con una fórmula matemática. Quédate hasta el final que yo estoy seguro que este video te va a encantar. Doctor Oscar David, por más ejercicio que hago, por más que como bien, por más que hago multitud de planes de nutrición, este gordito de mi barriga me mortifica, no me baja. ¿Qué tengo que hacer? Hoy te traigo un tutorial importante que tiene como nombre Frecuencia Cardíaca de Reserva. La Frecuencia Cardíaca de Reserva es la frecuencia cardíaca óptima para que este cuerpo se convierta en una hoguera queema grasa. Es la frecuencia cardíaca que garantiza que esas mitocondrias se llenen de oxígeno y se conviertan en fábricas quemadoras de grasa. Es por eso que recuerdas que yo te he enseñado que el único quemador de grasa que existe son tus mitocondrias. Lo que tenemos que hacer es potencializarlas y para mejorar la función de las mitocondrias debes de conocer tu frecuencia cardíaca de reserva. Doctor Oscar, me queda claro, pero ¿cómo hago, cómo puedo yo saber cuál es mi frecuencia cardíaca de reserva? Datos. El primero, frecuencia cardíaca máxima. Necesitamos saber cuál es tu frecuencia cardíaca máxima. Y es sencillo, coge tu edad y restale 220. Tienes 40 años, son 180 latidos tu frecuencia cardíaca máxima. Esa es la frecuencia cardíaca máxima con la que tu cuerpo va a soportar una actividad física intensa y prolongada. Es decir, para 40 años, 180 latidos por minuto. Ten en cuenta que este dato se sacó en la época de 1950 y a la fecha tiene viabilidad. Segundo, es importante que sepamos tu frecuencia cardíaca de reposo. Entonces, temprano en la mañana, antes de levantarte en la misma camita, tómate tu frecuencia cardíaca por un minuto. Súmala, eso te puede dar entre 60 y 70 latidos. Ese es el segundo dato importante. Y el tercero, es el porcentaje de frecuencia cardíaca deseado. Idealmente, para que el cuerpo sea una hoguera que más grasa, debe de estar entre el 65 y el 75%. Es decir, esos 180 latidos que te colocaba como ejemplo, la idea es que cuando yo estoy haciendo ejercicio, estén entre el 65 y el 75. Pero doctor, ¿cómo podemos ser más precisos y hallar esta frecuencia cardíaca en riesgo de error? Entonces, aquí viene la magia. Cogemos el porcentaje de grasa deseado. En este caso, yo puse en mi ejemplo 0.7, es decir, 70%. Mi frecuencia cardíaca para mis 39 años es máxima de 181. Esta mañana, mi frecuencia cardíaca de reposo estaba en 59 latidos. Con esos datos, entonces, resto, 181 menos 59, multiplico por 0.7 y sumo 59. Esto me da 144. Doctor Oscar David, ¿por qué ese número es tan importante? Es muy importante, ¿por qué? Porque si yo sostengo mi corazón, mi frecuencia cardíaca, con unos latidos en el ejercicio, entre alrededor de 144, entre 140 y 150, estoy haciendo actividad física en running, en ciclismo, en natación, en el deporte, en el gimnasio, si yo sostengo esta frecuencia cardíaca, estoy quemando grasa. Oye, que esto que te estoy diciendo es totalmente importante. Doctor Oscar David, usted me está diciendo que si usted, o sea, en mi caso, según el ejemplo, si yo hago ejercicio y tengo mi corazón en 160, 170 latidos, no estoy quemando grasa, el cuerpo prefiere oxidar grasa con frecuencias cardíacas entre 65 y 75% con una frecuencia cardíaca de reserva. Frecuencias cardíacas tan altas no oxidan grasa, oxidan músculo. Es por eso que los grandes deportistas, ciclistas, por ejemplo, son tan delgados, porque sus músculos, esas frecuencias cardíacas tan altas, se consumen, por eso ellos tienen que comer de la forma en la que comen. Tú, que eres un mortal como lo soy yo, tenemos que tener en cuenta este dato, porque si hacemos 30 minutos, que es lo que yo te pido, de una actividad física óptima que logre oxidar grasa mucho más fácil, debes de tener en cuenta tu frecuencia cardíaca de reserva, que en el caso del Dr. Oscar David, son 144 latidos por minuto. ¿Qué tengo que hacer? Salir a semi-runing con una frecuencia cardíaca de 144 por 30 minutos y cuando termino, estoy convencido de que oxide grasa, porque así es. Es sencillo, tú puedes convertir tu cuerpo en una hoguera que ama grasa si conoces tu frecuencia cardíaca de reserva y en el ejercicio sostienes esa frecuencia en tu reloj. Te quiero mucho, Dios siga bendiciendo tu corazón, espero este video te haya gustado y te deluces para que quemes ese gordito que tanto te mortifica. Por favor, comparte este tutorial y ¡Chao! Aquí te dejo dos tutoriales que estoy seguro que te van a encantar. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!